La fiscal general designada, Telma Aldana, aseguró en conferencia de prensa que no conoce a fondo el caso de Efraín Ríos Montt, al que el Ministerio Público acusó de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad. Aldana dijo que no sabe nada más de lo que ha leído en los medios de comunicación y aseguró que analizará el expediente para determinar cómo le dará continuidad. La próxima jefa del MP se reunió con la actual fiscal general para comenzar el proceso de transición que durará tres días. Aldana será juramentada el sábado y dará inicio con su gestión. El 10 de mayo del 2013, Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de cárcel por los cargos que se le imputaban, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la condena debido a que no se respetó al debido proceso, según los magistrados. La repetición del debate se programó para el 2015. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.